¡Eso! Tú que habías pensado que me has engañado, bandida coqueta Tú que habías pensado que me has engañado, bandida coqueta Pero sin embargo yo a vos te he mamado, ¿qué tal mi gambeta? Pero sin embargo yo a vos te he mamado, ¿qué tal mi gambeta? Y con mi peinado medio alborotado soy el más rogado Entre las mujeres con más de cuarenta miski cotizado Así somos los sabrosos, miski y miski Cuando me contaron de tu aventurita, bandida coqueta Cuando me contaron de tu aventurita, bandida coqueta En vez de amargarme me alegró la vida, ¿qué tal mi gambeta? En vez de amargarme me alegró la vida, ¿qué tal mi gambeta? Y con mi peinado medio alborotado soy el más rogado Entre las mujeres con más de cuarenta miski cotizado Con sabor de nacer Bolivia ¡Fuerza miski! ¡Fuerza miski! Y con mi peinado medio alborotado soy el más rogado Entre las mujeres con más de cuarenta miski cotizado ¡Fuerza miski! Gracias por ver el video.